El objetivo es avanzar hacia espacios donde el arte normalmente no está presente. Y la calle es el primer lugar para avanzar. Hay muchos otros donde el arte no está presente, en las fábricas, en muchos lugares no está presente. Y con la idea de que sea un arte para que el espectador se vea motivado, excitado, con ganas de movilizarse en algún sentido. Por lo menos intelectualmente. El financiamiento se consiguió del Fondo Nacional de las Artes y el programa Mecenazgo de Buenos Aires. De ahí se consiguió el financiamiento y se compró un vehículo, se lo desmanteló. Bueno, empezó todo el proceso de construcción, que lo hago yo, Agustín Martínez, junto con Daniela y Franco, que me ayudan, y Malena. Tiene el componente de que al ser un vehículo legalmente patentado, etc., puede circular por la calle, no invade el espacio. Entonces, tiene ese aspecto, que al no invadir, al estar abarcado por las leyes, por el marco legal, no es invasivo, entonces no genera cierto rechazo, que puede generar a veces una intervención. Hay diferentes tipos de intervención, pero hay intervenciones que son un poco, que obligan al espectador a ser espectador. En este caso, entender un arte que no fuerce al espectador a ser espectador. Solamente te invita, mientras tanto circula en un marco, digamos, contemplado por la ley. Es un arte para la calle. Y por eso también elegimos lugares como barrios de clase media, media baja, caballitos, ciudad oculta. Queremos llegar a ese tipo de público, ¿no? ¡Buen Estados Unidos! ¡Meoteste!